¡Uh! Primavera donde tú creciste Sigues temiendo carita de pena Pero no me mires con tus ojos tristes ¡Oh! Bañada en sabitre Plotó la memoria de los días grises ¡Oh! Fumo en la ventana Ver tus siluetas sobre Arrecife Algunas flores crecen en las dunas Suben las mares y hacen invisibles Añadas duermen en la luz de la luna Puedes escribir los sueños imposibles ¡Oh! Bañada en sabitre Plotó la memoria de los días grises ¡Oh! Fumo en la ventana Ver tus siluetas sobre Arrecife Plotó la memoria de los días grises Puedes salir a buscarme Alguien que me andante De cuajo la pena De alguna manera Tendré que olvidarte Tendré que olvidarte De alguna manera ¡Oh! Bañada en sabitre Plotó la memoria de los días grises ¡Oh! ¡Oh! Fumo en la ventana Ver tus siluetas sobre Arrecife ¡Oh! ¡Oh! Bañada en sabitre ¡Oh! La memoria de los días grises ¡Oh! ¡Oh! Fumo en la ventana La memoria de los días grises Gargizado ¡Oh! 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 ¡Gracias!